Odilín Morel, dirigente comunitaria, ofreció las declaraciones la mañana de este lunes. Asegura, se hace urgente, que el general Ramón Siriaco debe prestar atención ante la ola de delincuencia que arropa a San Francisco de Macorís. De hacer un nuevo llamado al general de la Policía Nacional, Ramón Siriaco, a que redobre el patrullaje en esta población, porque siguen los atracos, siguen los robos, en toda esta parte. Aquí hay sectores, señores, que no se puede transitar. A nosotros nos dieron una información, que en el día de anoche, en la noche de anoche, aquí hubo una situación grave en los barrios Azul y en la Ceniza, sobre un enfrentamiento que hubo en estos dos sectores. Y decimos, señor general, ¿por qué no estuvo la policía en esos predios para evitar esta situación? ¿Por qué no se va a los barrios de la parte alta, donde a diario hay denuncia, de que muchas personas usan las pistolas para descargarlas? Hay un temor en la población, la gente a las siete de la noche tiene que estar trancada. NTN, Joanny Paulino.